A ver, lo que tenemos que hacer obviamente es cuidar nuestra salud, comer varias veces al día, pero es súper importante, si yo tengo una mamá o una hermana o algún familiar directo que tiene cálculo en la vesícula, tengo que hacerme una ecografía antes de los 40 años idealmente. ¿Por qué? Porque si yo tengo cálculo en la vesícula y me saco esa vesícula, nadie dice que lo haga muy día. Yo sé que se demora, pero ese es el principal riesgo y factor para tener cáncer. Una vez que ya está el cáncer, es muy tarde. Entonces, ¿no es mejor prevenirlo? De hecho, hay por ley de la República, entre los 35 y 49 años, una ley que se llama GES. Sacar la vesícula preventivamente. ¿Por qué? Porque es tan importante este punto que yo prevengo así ese cáncer. Señora, usted en la casa, si tiene dolor en este lado, si tiene antecedentes en su familia de cálculo en la vesícula y si al comer grasa le duele, no salga corriendo, pero tenga considerado que tiene que estudiarse. El estudio, una ecografía. Ahora, si ese dolor no se pasa con nada, con analgésico, con dejar de comer, es posible que tenga que consultar. Es la urgencia, porque además los mismos cálculos tienen complicaciones. ¿Los pólipos nada que ver a los cálculos? Sí, sí, los pólipos son pequeños lunares, como los lunares que tenemos en la piel, pero en la vesícula. También los pólipos son fuente de cáncer si crecen mucho. Pero lo más frecuente, este cáncer de los cálculos, como factor de riesgo, es el más frecuente en Chile. Los pólipos no son tan frecuentes, obviamente. Ahora, generalmente están las dos cosas en una vesícula, pólipo, cálculo. Porque cuando tiene tendencia a enfermarse, a inflamarse, es toda la vesícula. La doctora Carmen Santander es una seca, se pasó. No, de verdad, es tan entretenida y didáctica para explicarnos algo que deberíamos tener clarito, pero pasamos por alto. Pero es que usted me hace las preguntas correctas, si no me hiciera las preguntas correctas. Y que le quede bonita el tajito, que le quede bonito. No, es por chiquitito, por la perocomía. Es por cámara, esto es una cámara. Ah, qué buena. Y todo por instrumento, así como jugando. ¿Y cuánto demora la operación? Bueno, cuando las personas se portan bien y se van a operar, cuando tienen cálculo y no la inflamación, 30, 40 minutos. Ah, mire. Cuando tienen la embarrada en su vesícula, a veces hay que abrir. Entonces yo le digo que, y a veces trae otras complicaciones. Entonces, yo sé que es difícil, yo sé que de repente ir a hacerse una ecografía es complicado porque uno tiene que cuidar a los niños, le dan hora para 10 meses, no sé para cuándo le dan hora. Pero tenga considerado, señora, que si usted tiene antecedentes, su familia, tiene dolores, vaya al consultorio, pide un orden de ecografía. Da lo mismo que se la hagan en 10 meses más, pero que se la hagan. Ojalá se la hagan luego, pero que se la hagan. Gracias.